La piedra roseta me suena que... no sé si era egipcio, yo creo que sí, creo que era egipcio, pero vamos, de esa época, mesopotámica, tal... Lo que hace Digimon, ¿eh? Bueno, perdón. Es la piedra donde había unos jeroglíficos, ¿no? Sí, unas escrituras en Keiriman. Una piedra con forma de rosa, no sé. No, no es eso. Fue clave para la historia en general de la filología y de la lengua porque permitió conocer muchas lenguas de las que no sé, tenía un verdadero testimonio, mucho de su léxico también, a través de justamente esa piedra donde podíamos encontrar mismas traducciones del mismo texto. Yo creo que es algo importante de Egipto, una piedra muy importante por esa zona que hay, antigua. Una piedra del Antiguo Egipto, que ahora mismo está en el British Museum de Londres. Está en una vitrina, que lo puedes ver por los dos lados y nada, está guay. Una estaba en griego, otra estaba en egipcio jeroglífico, que era la que se usaba para escribir en los templos y otra estaba básicamente en el egipcio, que se usaba básicamente para escribir documentos de a pie de calle. ¿Tiene que ver con traducción? Para corresponder con la traducción. Con la traducción. Como que todo empezó con la piedra roseta, vamos a decir. ¡Gracias!